She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her Hola chicas y chicas de Youtube Vamos a hacer un nuevo video Porque chicas en el video de hoy Voy a estar haciendo Bueno, voy a estar enseñando Más que todo como tener Emojis en computadora Para los que no saben o para los que no se han Enterado en computadora no se puede Obtener emojis pero yo Les traje la solución para que puedan decorar Sus casas así como esto Por ejemplo, Lanto, ¿cómo lo hiciste si es que Tienes computadora? Pues es Muy fácil y sencillo que creo Que no los hemos dado cuenta pero es Lo más fácil del mundo. Antes quiero Mandar un saludo para Para Pari, para Unitiara Para Josef Para Kakerugi Y para Para Sami también. Acá están Mis dos moderadoras juntas. Bueno chicos Ahora sí, vamos a Comenzar. Creo que Esto solo funciona en Windows Dance Pero si ustedes tienen otras, otro sistema Igual les sirve Díganmelo en los comentarios Aunque no creo. Pero bueno, veremos Lo primero es que vamos a ir Donde dice que hay notificaciones Que está al lado de la hora Le damos click Vamos a ir donde dice Modo tableta Al darle click, obviamente se va a abrir Un teclado táctil Que está al lado De la hora. Así que pues nada Le vamos a dar click y ya está Ahora Anto, ¿Cómo rayos Pongo? ¿Cómo pongo Los emojis? Pues es muy fácil Y muy sencillo Si quieres decorar más bonito tu casa Y ponerle emojis, también le vamos a dar click Al teclado táctil Y presionamos el emoji que obviamente Más te guste. Esto sería Lo único fácil Y sencillo que tenemos. Ahora Anto ¿Cómo podemos hacerlo? Pero podemos escribir Sin tener teclado. ¿Cómo? Una manera tan fácil Lo mismo. Es lo mismo Vamos a necesitar El teclado táctil No sé si es que ven Este micrófono Que está aquí Bueno Vamos a darle click Al micrófono Y va a decir Para usar el dictado Ve a configuración Y activa el reconocimiento De voz en línea Primero le vamos a dar click Como le sale azulito Le damos click Y nos envía automáticamente A esto Le damos a activado No hace falta que le das Bla, bla, bla Así que bueno Ahora nos vamos Ya está Y bueno Ahora sí Empecemos Tenemos que darle click Al chat Para que se pueda enviar Y empecemos Ahora sí Cada vez que le vamos a dar click Al micrófono Va a salir escuchando Y cuando terminemos Vas a decir Termina el dictado O simplemente pues Le sacas el chat Así que bueno Vamos a darle click Hola jamones ¿Cómo? Ay ya salió todo lo que dije Bueno Lo vamos a mandar Y así puedes hacerlo Sin necesidad De utilizar este teclado Este lo podemos Dejar descansar un rato Simplemente usamos esto Y la verdad es que sirve muy bien Obviamente tienes que hacerlo Con claridad Porque si no El micrófono What and Porque si no El micrófono Interpreta cosas Pues las cambia Los nombres y todo Así que Hola jamones ¿Cómo están? Los quiero mucho Gracias por todo su apoyo En las redes sociales Termina dictado Nunca se hizo Ahí está ¿Viste? ¡Ey! Cambiar los nombres Y todo así Habla japonés ¿Cómo están? Los que Por eso lo tienes que hacer Con mucha claridad Y despacio Chicos Pero esta es una forma Más práctica Para que no te cansen Tus deditos Ahora sí chicos Espero les haya encantado Cómo tener Emojis Absolutamente Gratis Sin necesidad De jugar en celular Porque sé que Muchos tienen dificultades ¿Estás bien? Porque sé que Muchos tienen dificultades Al jugar en celular Ya sea Dot Míseles hace más difícil Pero esta es una Súper oportunidad Si tienen alguna Alguna pregunta Díganme en los comentarios Les voy a estar contestando Con mi modo tableta Con todo y mis emojis Así que pues nada Si están haciendo Ese tipo de técnicas Nada más Mándenme un screenshot A mi Instagram Voy a estar siguiendo Las personitas ¿Anta quieres que te ayude? Claro que sí Por favor Ayúdeme a decorar mi casa Así que pues nada chicos Acá en la pantalla Están apareciendo Mis redes sociales Y también en la descripción Bye bye Los quiero mucho Bye Bye para Sammy Rocío Bye para Kakerugi Ina Bye para Unitiara Bye para Mario Y bye para Joseph Se está viniendo Un fuerte Pasado mañana El 12 El 12 ¿De qué? De febrero Voy a estar haciendo Un directo Donde vamos a estar Jugando a la pizzeria Así que nada No falte Solamente es un recordatorio Y pues ya les hice Un tremendo spoiler Ahora sí Bye bye Bye